Tal vez es tiempo de hablar en serio. No. ¿No? No. Bien, como quieras. Hay que cenar, me voy a cambiar. Te amo. Lo sé. ¿Y él? ¿Señora Smith? Lo lamento. No importa. Duele el saber. Ya me hice la idea. No creas que nunca obtengo placeres del dolor que recibo a veces. Ya escuchaste lo que se dice antes de cometer el crimen perfecto. Ahora lo tienes que ver. Warner Movies presenta Anthony Hopkins en Crimen Perfecto. Próximo viernes a las 21 horas. Warner Movies.